¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo van? Espero muy bien, yo bastante feliz por acá de traerles el más reciente libro que he terminado y que estuve compartiendo bastante por mi perfil de Instagram. La razón de este es porque realmente mientras iba avanzando la lectura yo disfrutaba bastante de lo que estaba pasando o de lo que me estaban relatando en este momento. Cuestión de que al momento de traerles el relato de una de las cumbres de literatura universal simplemente espero de que este vídeo esté un poquito, un poquito a la altura nada más. Así que hoy vamos a hablar de La Divina Comedia por Dante Alighieri. Espero que así se pronuncie. ¡Comenzamos! Dante Alighieri fue un italiano o un florenciano para ser más exacto que me parece que para la historia no es como totalmente aceptado esto pero bueno, en internet se sabe de que él vivió entre 1265 a 1321 y que pues fue una persona que se dedicó bastante o participó muy activamente en el tema de política que tenía que ver con su ciudad, Florencia. Esto pues traería consigo, pues podemos decir, mucho conocimiento pero también en algún momento esto le cuesta el exilio o la expulsión de su ciudad y es precisamente en este exilio donde él va a inspirarse o va a tener tiempo para escribir su poema de La Divina Comedia. Esta es realmente un poema y debería conocérsele así como el poema de La Divina Comedia y no como un libro o una novela como tal teniendo en cuenta de que se compone por 100 cantos que pues nos van a dar el poema completo. También en su principio pues se le llamó únicamente comedia por el factor que en el momento que se publicó debería colocársele así teniendo en cuenta el factor que tiene un final feliz. Esto pues realmente como latinoamericano me alegra bastante. El tema de Divino se le agregaría tiempo después teniendo en cuenta que pues la razón principal o los relatos principales que en este se van a decir tendrían que ver con cosas que no serían de este mundo sino pues un tema pues divino precisamente. La Divina Comedia o el poema de La Divina Comedia nos va a relatar un viaje, un viaje bastante extraordinario donde es representativo del mismo Dante que en cierto momento él despierta y sin saber cómo habría llegado a este lugar se ve rodeado por una selva salvaje y al fondo logra divisar una luz. Esto pues definitivamente lo llena de esperanza y de cierta forma de alegría ya que pues de cierto modo él sabe que dirigiéndose a esa luz podrá encontrar el camino que lo lleve fuera de este lugar. Sin embargo pues no habría caminado mucho todavía y se encuentra pues el camino tapado por tres fieras tres fieras que no lo van a dejar pasar y que le van a impedir el paso como tal. Pero justo en ese momento se va a encontrar podemos decir con el alma, con la persona, con la representación de quien nos va a acompañar gran parte de este viaje quien va a ser el poeta llamado Virgilio a quien Dante se va a referir a él como maestro. Después de estar intercambiando un par de líneas va a ser el mismo Virgilio que nos relate pues qué es lo que va a suceder en este poema. Y de una forma pues un tanto literal al menos en esta versión nos va a decir lo siguiente por lo que por tu bien pienso y decido que vengas tras de mí y seré tu guía y he de llevarte por lugar eterno donde oirás el aviar desesperado verás dolientes las antiguas sombras gritando todas la segunda muerte y podrás ver aquellas que contenta el fuego pues confían en llegar a bienaventuradas cualquier día y si ascender deseas junto a estas más digna que la mía hay un alma te dejaré con ella cuando marche que aquel emperador que arriba reina yo a sus leyes fui rebelde no quiere que por mí a su reino subas en toda parte impera y allí rige allí está su ciudad y su alto trono cuán feliz es quien él allí destina bueno y con estas palabras el poeta Virgilio nos va a decir que vamos a hacer un recorrido por el infierno el lugar donde pues aquellas personas que no obedecieron el buen camino estando en vida van a ser castigadas por la eternidad el tamaño de su castigo o pues el dolor de su castigo va a depender de también pues los pecados que estos hayan cometido en el infierno de Dante pues se nos da pues una especie de círculo descendiente es decir una especie de niveles de nueve círculos donde pues vamos a ir al centro de la tierra y en el centro de la tierra nos vamos a encontrar con el mismo Lucifer teniendo en cuenta también de que mientras vamos avanzando por este reino o por este lugar de sufrimiento vamos a encontrarnos con ciertas criaturas o guardianes del mismo quienes van a ser Minos, Cerbero, Plutón y Minotauro y hasta llegar pues a su encuentro con el mismo Lucifer y teniendo que descender por su propio cuerpo estarán listos para el próximo reino vamos entonces a ingresar al reino de El Pulgatorio lugar que se describe como una montaña de forma ascendiente es decir hacia arriba que pues sale directamente del mar esto pues es representado precisamente en siete círculos o siete niveles donde en cada uno de ellos se va a castigar o a purificar aquellos que padecieron de los siete pecados capitales no por favor esos no tampoco estos bueno aprovechando la pausa si te está gustando esto por favor suscríbete y pues bueno la buena noticia para aquellos que se encuentran en el Pulgatorio es de que su castigo es finito es decir pues que su castigo aunque es terrible aunque en definitivamente están en iguales condiciones que en el infierno este sufrimiento o purificación en algún momento acabarán y estos pues estarán preparados para ascender ya purificados a gozar de el cielo o el paraíso al llegar al lugar que se conocerá como paraíso terrenal yo entiendo que es la cima precisamente del purgatorio se va a despedir de nosotros nuestro primer guía Virgilio que nos ha conducido y nos ha llevado hasta acá sin padecer mayor peligro y pues diciendo él que no es digno de avanzar más allá ya que el creador no se lo permite va entonces tomar su lugar Beatriz Beatriz va a ser quien nos va a acompañar durante pues nuestro recorrido o nuestra experiencia en el paraíso o en los cielos pues bueno como se imagina el cielo o el paraíso Dante va a ser precisamente con las estrellas o en las estrellas de este cielo realmente en todas estas partes pues va a ser mucha dicha y mucha felicidad pues todo lo bueno que se puede encontrar precisamente siendo este el paraíso y pues definitivamente el orden en que esto se va a representar parece que son una mente en esta ocasión son 10 o 9 círculos de igual manera pero pues bueno en este caso serían estrellas teniendo pues el orden de la luna Venus Mercurio el sol Marte Júpiter Saturno cielo estrellado cristalino y llegando finalmente al nivel empíreo espero pronunciarlo bien donde después de pasar de cierto proceso pues Dante va a poder divisar a los bienaventurados o precisamente a la mismísima Santísima Trinidad y pues como ya lo vieron el poema de la Divina Comedia nos va a relatar un viaje súper extraordinario un viaje que nos llevará por el infierno el purgatorio hasta llegar a el paraíso este pues es una lectura o un viaje tan pues podemos decir extraordinario que cuando lo terminas pues hasta sientes pues de cierta manera de poder de alguna forma ser partícipe del mismo totalmente recomendado para aquellos que buscan pues una lectura donde se involucra lo divino lo ser pues que nos espera en la otra vida de cierto punto de vista y también pues no dejando en ningún momento de lado el conocimiento universal y pues el factor humanidad solo atente también te recomiendo un poquito de paciencia si te animas a leer este libro ya que pues al tratarse precisamente de un poema hay ciertas palabras que a mí se me dificultaron y también pues suele ser bastante narrativo que te exige de que puedas imaginarte varias cosas de muchas cosas bastante explicativo realmente bastante bonito pero al momento de imaginarme a mí me costó un poco por favor recuerda comentar aquí abajo si estás por leer este poema si ya lo leíste qué te pasó cuando lo leíste o si también te gustaría que habláramos un poquito más a fondo de cada uno de los reinos o de los lugares que visitamos en esta hora que créame que hay muchísimo muchísimo que platicar de estos mismos será todo por el día de hoy gracias nos vemos bye chau chau